¿Qué pasa si estamos en una situación preocupante? Estamos en una situación preocupante y por tanto es muy importante tener presente que estamos conviviendo con el virus y que hay que seguir a rajatabla las indicaciones que nos dan las distintas autoridades sanitarias. Hemos visto que en determinadas zonas de España donde se produjeron brotes hace ya unas semanas, siguiendo las medidas que han ido adoptando los comercios autónomos, se han podido estabilizar y incluso empezar a diminuir estos brotes. Y esto es lo mismo que va a pasar en otras partes si nos tomamos esto muy en serio todos juntos. Bueno, la Comunidad de Madrid en estos momentos presenta unos índices de incidencia acumulada de casos muy altos. Se han tomado ya las primeras medidas. Vamos a ver cómo estabilizamos y creamos grupos de coordinación y de trabajo con la Comunidad de Madrid para ir siguiendo la situación y dando el máximo apoyo para que se tomen las mejores medidas. Es muy importante seguir todas las recomendaciones y las medidas que vaya dictando la autoridad sanitaria y por parte de toda la ciudadanía. Hay un esfuerzo internacional sin precedentes, tanto a nivel científico como a nivel de capacidades productivas para hallar una vacuna eficaz. España está en una estrategia europea de vacunas que garantiza que tendremos una mayor capacidad de compra y de negociación, por tanto, y un acceso equitativo en toda Europa a las vacunas. Vamos a comprar un mínimo de siete vacunas a nivel de toda Europa para garantizar que tenemos lo antes posible una vacuna eficaz. Y de momento se han firmado ya dos contratos, uno con la compañía AstraZeneca, otro con la compañía Sanofi. Uno de estos contratos garantiza que a partir de diciembre, si se superan todos los controles de calidad y de seguridad y de eficacia por parte del fabricante, podríamos empezar a tener dosis. Si no es a finales de este año, sería a principios del año que viene, pero insisto, siempre unas garantías de seguridad y de calidad óptimas y muy exigentes, tan exigentes como las que tenemos a nivel de Europa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!